Vamos a hablar del previaje. Así es, están pasando los últimos días de la edición 5 de previaje. Vamos a conocer un poco el balance de la implementación de este programa en sus distintas ediciones y también la opinión sobre esta posibilidad de que pueda ser instituido por ley a nivel nacional. Vamos a escuchar en este caso a Eugenio Milani, propietario de una agencia de turismo local. Creo que fue positivo desde aquel primer previaje al de hoy que han cambiado algunas circunstancias, ¿no es cierto? Se le ha hecho un poco más difícil a la gente porque fue muy corto el espacio que tuvieron para poder seleccionar su lugar de viaje. Pero así todo funcionó y si bien, fíjate que todavía está hasta fin de mes que la gente con posibilidad de viajar, ya hablan de una recaudación de más de 100 millones de pesos, de un millón y medio de personas viajando. O sea, es positivo. A veces me cuesta pensar un poco a aquellas gente que está en contra del previaje y yo creo que hay toda una confusión al respecto. ¿Por qué? Primero, no se está usando la plata del que no viaja. Este es uno de los pocos casos donde, a ver, vos venís, haces tu compra, yo sí o sí te tengo que facturar. Ya tenemos un buen elemento que significa que todo es en blanco. Bueno, ¿por qué? Porque esa factura vos la vas a tener que presentar al previaje. Ahí te van a asignar el 50% de lo que vos pudiste comprar con un máximo de devolución de 100.000 pesos. Te lo van a dar en una tarjeta. Seguimos hablando de que todo es en blanco. Entonces, cuando vos vas a viajar, yo o el operador ya pagó todos los impuestos. O sea, básicamente, el más grande que es el del 21% del IVA, que al devolverte el 50% se transforma ya en un 42%. Es muy poquito lo que le falta al gobierno para recuperar la plata que vos ya adelantaste. Entonces, no es muy normal que los beneficios sean así. Y por otro lado, si bien es cierto que a lo mejor se incentiva a la gente que sí puede viajar, y que yo diría que en general la mayoría de los clientes no estaba pensando en viajar, que los tentó esa devolución, que sé yo, entonces fue la parte positiva. Y por otro lado, salvo este fin de semana largo, después es temporada baja. Entonces, para equilibrar las ventas de todo el mundo, o sea, no solo de las agencias de viajes, sino de los micros, de los aéreos, de los hoteles, del que vende recuerdos, dejó de ser una temporada tan baja para transformarse en un mes realmente positivo. Entonces, yo creo que es positivo, y este tema ahora de que están viendo la posibilidad de que salga por ley, yo creo que está bien, siempre pensando en que los legisladores sí o sí tengan que asesorarse bien con la gente totalmente relacionada al turismo, para que no haya deformación y no sea a lo mejor un beneficio para algunos y para otros no. Yo creo que por ahí es donde viene el tema. Así que, creo que es positivo, se ven los números que es positivo, de esos 100 millones de pesos que estamos hablando, se repartió por distintos lugares del país. Eso es muy positivo como para que nosotros podamos seguir mirándolo con una cierta condición de placer para que pueda seguir siendo positivo.